Nosotros vamos a estar tratando precisamente la parte psicoanalítica de lo que es el proceso, la aceptación y demás a nivel del cáncer. Bienvenida con nosotros, Gaby, un placer tenerte. Buenos días, gracias. No, por favor, vamos a tratar como algo a nivel distinto, lo que veníamos diciendo, una perspectiva distinta con tu profesión. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo analizás vos en este caso a nivel de paciente? Estábamos charlando recién antes de arrancar el bloque de las diferencias que tiene el diagnóstico, transitar la enfermedad y el post. Sí, te decía la importancia, digamos, de un diagnóstico precoz, que es muy distinto ver a un paciente diagnosticado precozmente a un paciente con enfermedad avanzada. El diagnóstico es muy importante que sea precoz, por eso hacemos hincapié en que las personas y las pacientes, más que nada las mujeres, acudan con frecuencia al ginecólogo y se hagan los chequeos, digamos, clínicos, más que nada, para tomarlo a tiempo. Sí, eso es muy importante porque no es lo mismo una mínima cirugía a un tratamiento de quimioterapia, radioterapia, cirugía, hormonoterapia. Hay muchos tipos de tratamiento y es muy distinto, bueno, va a depender de la edad de la paciente, va a depender de la situación vital que está pasando la paciente, de sus situaciones previas, pero bueno, el impacto siempre del diagnóstico es un impacto emocional, digamos, que genera muchísimas emociones que son difíciles de atravesar. En eso estamos los psicólogos más especializados en psicooncología para ayudarles a transitar esto, que es un duro momento. ¿Has tenido más cantidad de pacientes en el transcurso de los últimos 5 o 8 años prácticamente, que es cuando, según la medicina científica, hay más avance a nivel de cáncer? Y no solo a nivel de las mujeres, ¿también has tenido pacientes hombres? Sí, yo hace 9 años que me dedico a esto y la verdad que cada vez hay más pacientes y a mí lo que me sorprende siempre es que hay más pacientes jóvenes, ¿sí? Antes se daban pacientes mucho más grandes y ahora se dan muchos pacientes jóvenes. Lo bueno de que la medicina ha avanzado y que el diagnóstico precoz esté siendo, digamos, tomado en cuenta es que tienen más calidad de vida, ¿sí? El cáncer se ha hecho un poco más, digamos, crónico y no tan... No tan específico, digamos, no tan terminal en el momento. Sí, no tan abrasivo, digamos, como era antes. Exacto, sí. ¿Qué recomendaciones vos por ahí le podés dar, en este caso, a todos los jóvenes, no? Ya no nos vamos a englobar solo en que en el cáncer de mama es solo específicamente el género femenino porque, como habíamos mencionado, está sin género determinado y sobre todo los más jóvenes. ¿Qué consejo y tip le das vos antes de un diagnóstico previo, como lo dijiste recién? Sí, yo siempre aconsejo que siempre acudir al ginecólogo, al médico, hacer los controles, digamos, anuales, que son muy importantes. Entonces, la actividad física, la buena alimentación, esto de... Se ha hecho muy importante el tema de la emoción, digamos, de las situaciones emocionales que las personas pasamos y que muchas veces el estrés es un desencadenante importante en esto. Sabemos que el cáncer es multicausal, pero las emociones juegan un papel muy importante, entonces siempre es importante también poder procesar otras situaciones vitales de una manera adecuada. O sea que, para que la gente vaya escuchando un poco también, que es súper importante la salud mental en el transcurso de esta enfermedad. Sí, la salud mental es, digamos, es primordial porque es lo que nos va a tener, a dar las herramientas, digamos, para poder afrontar esta situación de una manera mucho mejor. No solo nos acordemos que el paciente no solo está influido en esta situación, sino que está involucrada toda la familia. Exacto, sí. Entonces es muy importante el acompañamiento y una buena salud mental para poder afrontar esta situación. ¿Te ha solido suceder que también, como lo acabas de decir, la familia te acompaña en el proceso con el paciente? ¿O que digas, bueno, tiene que venir no solo mamá, papá o los hijos de la persona que está transitando la enfermedad? Sí. Muchas veces, en realidad, siempre abordamos a la familia. Generalmente, la persona más importante en el transcurso del tratamiento es el paciente, pero la familia juega un rol fundamental en el acompañamiento, en la información que tiene. Siempre es muy importante que la información que se le da al paciente también la tenga la familia para que la comunicación sea más fluida y eso ayuda a que el tratamiento sea mucho más efectivo. ¿Qué diferencia hay en el caso de una sesión como esta a una sesión particular en la que uno va y utiliza al psicólogo para algo más emocional que no es tan vital como en este caso de transitar por esta enfermedad? Y las emociones son mucho más fuertes, ¿sí? Porque acá estamos poniendo en riesgo, está en riesgo la vida del paciente, muchísimos miedos. Obviamente, vamos a hablar de, depende la edad del paciente, pero cuando tenemos mujeres jóvenes, el miedo a dejar los hijos solos, la rutina, cómo cambia todo. La mamá ya no se puede hacer cargo de todo lo que se hacía cargo. Tienen que influir otros familiares a ayudar y a ponerse en esos lugares para poder sacar adelante a toda la familia, y más cuando hay niños chicos, ¿sí? Entonces, es muy importante. Los pacientes que vienen solos a consulta por cualquier situación vital vienen con otras herramientas. Al paciente oncológico es tanto el shock, digamos, y el impacto emocional que sufre que hay que brindarle un montón de herramientas más para transitar esto que es, digamos, poner en riesgo su vida. Es el miedo a, si no paso esto, ¿qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi familia? ¿Qué pasa con mi pareja? ¿Sí? En ese caso, doctora, ¿usted también lo asesora a nivel legal? Si llegara a repercutir algo que la enfermedad sea muy avanzada y terminal también. Generalmente, no he tenido pacientes que asesorarlos legalmente, pero sí esto de cuando hay pacientes jóvenes y hay tiempo, por ahí se hace esto de que ella pueda congelar óvulos, muchas cosas para ser mamá, y esas cosas son importantes tenerlas en cuenta cuando el paciente es joven y no ha sido mamá todavía, por ejemplo, o no ha sido papá, ¿sí? Porque el tratamiento influye también en eso. Entonces, también determinás como un englobe, un diagnóstico englobado para que también esté acompañada de otros profesionales de la salud. Este caso de congelar óvulos se ha hecho muy conocido a nivel internacional. A nivel nacional hemos tenido ya varias personas, mujeres que han decidido que mientras transitaban esta enfermedad decidían congelar sus óvulos para poder el día de mañana recuperarse y poder realizar el deseo de ser mamá. Totalmente. Totalmente y es muy importante darle esa información al paciente. En el caso de que, no sé si le habrá pasado, pero hay mujeres que ya han sido mamá o están en un desarrollo de embarazo mientras tienen cáncer. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se transita ese miedo o esas emociones de saber si sacás la fortaleza para seguir adelante y superás la enfermedad o cómo es el resultado? La verdad que me ha tocado casos muy complicados. No me ha tocado casos de embarazo justo, pero sí me ha tocado diagnósticos, digamos, después del embarazo con meses de un bebé donde o cuando el bebé estaba en término ya, tener que, digamos, hacer un parto precoz para que la mamá pueda empezar un tratamiento. Los casos que he tenido no han sido con buenos resultados, lamentablemente, porque generalmente en el embarazo es cuando el cáncer se desarrolla como muy rápido y por eso te digo, el diagnóstico precoz es tan importante para un buen tratamiento y un final mucho más feliz. Más asertivo, por así decirlo. Totalmente asertivo. La verdad que es una información muy impactante, es muy fuerte, la verdad que es shockeante, pero es primordial y también para poder continuar, como lo dijiste, de una manera mejor y feliz, siempre el consenso y la consulta previa y sumar a esto que me parece espectacular y que, más allá de que sea innovador, el conocimiento de un profesional como vos, que esté especializado y se dedique realmente a este tipo de enfermedades y que nos brinden un apoyo a todos, ¿no? En general, a uno como persona y saber que contás con alguien que está ahí detrás y que también está la familia, que es lo importante, porque vos dijiste que esta es una enfermedad que no solo enferma al que la está transitando, viviendo, sino también al resto de la familia. Totalmente, es sumamente importante y siempre hacíamos hincapié en ese acompañamiento, por lo menos en algunas de las etapas, porque esta enfermedad tiene muchas etapas, no solo el diagnóstico que es fuerte, sino el después del tratamiento también es fuerte, cómo sigo y si vuelve. Todos los miedos que tiene el paciente es importante afrontarlos y dar las herramientas para poder sobreponerse y, digamos, convivir con la enfermedad. En el tema de esto que acabas de decir, con los distintos tipos de etapas, con relación a la recuperación, ¿cómo se vive, cómo lo viven los pacientes, cómo lo llevan al tema de la terapia? En realidad, muchas veces llegan los pacientes en esa etapa, porque en realidad, al principio es como que se ponen, digamos, efectivos, digamos, al tratamiento, a hacer todo y después caen en la realidad de tuve cáncer, todo lo que tuve que cambiar, cómo cambió mi vida, cómo dejé mi trabajo, cómo están mis hijos. Entonces, ahí es donde, por ahí necesitan este acompañamiento para procesar estos miedos de cómo me reinserto de nuevo a la vida, cómo empiezo. Muchas veces la familia dice, bueno, terminó el tratamiento, toma todo de nuevo tu vida. Y para el paciente es sumamente difícil empezar a recomenzar de nuevo y muchas veces se dan cuenta de todos los estresores que tuvieron en la vida para llegar ahí y no quieren volver a esa vida. Entonces, bueno, ahí estamos nosotros para ayudarlos a adaptarse. ¿Se genera entonces un cambio de hábito, un cambio paralelo de vida? Totalmente, y sería lo habitual, sería lo magnífico que pase eso, digamos, que el paciente se dé cuenta qué estaba haciendo, de qué manera yo me estaba viviendo para no caer de nuevo en esta situación. ¿Se maneja mucho el tema de la culpa cuando van a tratarse ahí a terapia? Sí, no solo la culpa por la enfermedad, sino, bueno, aparece en esto, bueno, seguro que esta enfermedad apareció porque yo hice esto, porque no hice esto, porque no fui al médico, empiezan estos reproches de por qué me dejé estar, por qué me dediqué a otras cosas, pero bueno, ahí estamos nosotros también para hacerles entender que el cáncer es multicausal y no tienen culpa de nada, ¿sí? Solamente le toca al que le tiene que tocar y, bueno, uno tiene que sacar las herramientas para atravesarlos, como cualquier situación vital que nos toca atravesar y es fuerte. Bien, doctora, la verdad que ha sido un placer acá compartir este momento completamente buenísimo, porque lo tengo que admitir a nivel personal, me parece espectacular y poder brindar un poquito, un mensaje dentro de unos minutos, hacerte llegar que la terapia, en este caso la salud mental, es súper importante también, porque somos todo uno y poder hablarlo con un profesional y que te asesore, si es que estás pasando por una etapa tan difícil y necesitas asesoramiento, acompañamiento, como lo es la lucha contra el cáncer, en este caso el cáncer de mama, para poder hacer prevención, la doctora acá te la recomendamos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Alguna red social? ¿Algún consultorio? Estoy en el Instituto San Marcos de Oncología Integral y tengo un Instagram, licenciada María Gabriela Berenguer, ahí es donde yo voy subiendo información y me pueden hacer consultas. Y bueno, darles las gracias por esto y decirle a la comunidad y más que nada a las mujeres que consulten, que vadan al médico, que se hagan los estudios, porque es muy importante la detección precoz del cáncer de mama. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela, nuevamente, ha sido un placer. Bueno, Santi, voy a hacer lo que hago siempre, ¿estás ahí? Acá estoy, acá estoy, acá estoy, voy a escuchando atentamente la entera.